...que sean efectivos en la masticación, que realmente... Ah, para mejorar la masticación. Sí, que corten, que trituren. Bueno, nosotros tenemos acá un juego de dientes que son para masticación extrema. Sí, que implicación... Masticación de competición. Incluso operan fuera de su boca. Usted los deja y le mastican la comida ahí. Ajá. Y después la toma como papilla. Y el juego viene... No, estas son dentaduras postizas. Yamaha. Ah. Viene con una pila, usted lo sabe, y tiene varias velocidades, varios filos. Ritmos. Ritmos. Pero bueno, si usted quiere la cosa económica del diente robado, tenemos. Y tenemos el doctor Barragán que le hace el implante. Claro. Él le pone un tornillo. ¿Cómo un tornillo? Un tornillo. ¿Cómo se cree que se hacen los implantes? Le meten un tornillo, señor. Un tornillo, justamente. ¿Y de dónde lo atornilla? De adentro. De la mandíbula inferior. Salvo que usted no tuviera mandíbula inferior, como le pasa a alguna gente de puro distraída. Pero en ese caso, ¿para qué quiere masticar? Claro, claro. No. Y es una intervención, bueno, se hará con anestesia, de todo. Sí, 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 no trate de que yo diga, no, lo vamos a ver, no, no. Esto es serio, no es para que usted haga chiste. Y además, si no sabe, no se haga al vivo, porque nosotros somos profesionales graduados acá. Pero, señor, la verdad es que no había escuchado nunca esto de dientes naturales, incrustados. No sale nunca y tiene un conocimiento... Y esto es de vanguardia, esto se inventó acá en la Argentina, señor. Y el diente no viene ya con, por ejemplo, si trae una caries o una enfermedad, esto está libre de todo... No, los que están feos son otro precio. Claro. Como los huevos. Claro, bueno, como las bolas de pelo también. Usted va al almacén a comprar huevos, pero lo sano tanto y lo roto le hacen un pequeño... Incluso los podridos se los podemos regalar. Ah, y el cariado, por ejemplo, cada dos sanos uno cariado... No, no, señor, no trate de... Usted está tratando de agarrar, señor, que le haga un paquete. Lo que está de moda ahora es el diente ya artificial. Esculpido. Luminoso tenemos. ¿Luminoso? Sí, con el led. Usted, pero no están iluminando todo el tiempo, para no gastar, imagínese. A usted le aceptamos una pila... Sí, ¿en dónde? En el espenoides, adentro de la calavera. En la silla turca. Claro, y... Turca. Con eso usted prende el fuego. Pero en el fuego no, el fuego no prende. Tenemos también unos dientes ígneos, para cuando usted está comiendo algo crudo... De dragón. Entonces el diente saca un poco de fuego y le tuesta un poco. No lo use para el sushi, porque se arruina todo. ¿Sabe qué? Solamente se prende el diente cuando usted abre la boca. Como la heladera. Ah, pero... Es un poco incómodo, porque yo, por ejemplo, duermo con la boca abierta. A ver, su señora, dígale a su señora que le ponga una fresada... Es pasada la cara. Que se compre un antifaz la mujer. Además, para sonreír es como demasiado... Justamente la sonrisa luminosa. Hace así, y se le ilumina la cara a usted cuando sonríe. Además, imagínese, está en una calle oscura, ¿no? Claro. Tiene parar un taxi, porque ¿qué hace? Oh, abre la boca. Ahora, disculpe, si voy al cine, quiero ver una película cómica. ¿No me puedo reír? Que ilumina la cara. Ah, eso sí, es un problema. Sí, está bien. Tiene que sacarse la pila. Con el dedo índice solamente. Para buscar cosas abajo de la cama, es lo mejor. Yo veo que es muy difícil encontrar algo que se pierda abajo de la cama. ¿Y más? Sí, en general es una zona oscura, poco accesible. Por los pelos, además. Se pierden, pero se pierden cosas valiosas. Sí, cómo no. Los pares de zapatos que yo he perdido, incluso, no los pares. Pierdo uno, y después, imagínese, me voy a andar saltando en una pata con zapatos. No, claro. No me acuerdo una vez, te voy a contar una anécdota. No, por favor, paliente. Uno es médico, pero también es un ser humano. Sí, claro. Y vive, y tiene vivencias. Recuerda que yo tenía un amante, vamos a decirlo de una vez. Los médicos también tenemos amantes. Sí, esto. No estamos todo el día salvando la humanidad. Bueno, que los niños que van a ser médicos... Hay algunas horas en que no salvamos a la humanidad, y aprovechamos para tener amantes. Me parecía, ¿eh? El otro día estaba escuchando en el quirófano y dice... Sí, bien. Estamos salvando a la humanidad. Yo estaba con un amante, y me pasó algo que me asustó mucho, ¿no? Me agaché, yo estaba acostado, y saqué la cabeza para mirar abajo de la cama, a ver si estaban mis zapatos. Y justamente en ese mismo momento, mi compañera, mi amante, vamos a decirlo. Tuvo la misma idea. Y se asomó del otro lado. Y yo... Miro, a ver si estaban los zapatos, y veo una cabeza del otro lado. Diré, ¿usted una cabeza invertida? No. No. Yo la vi al derecho, porque mi cabeza también estaba invertida. Me desmayé. ¿No la reconoció? No, que la voy a reconocer. La luz mala, claro. Claro, vi una cosa ahí. A la mañana no lo hubiera reconocido ni siquiera si se hubiera levantado para ir al baño. ¿Usted quién es? Me suele ocurrir. Tomante de anoche. ¿Ojo? ¿Y a ella, qué le pasó? Lo mismo usted no sabe. No, le digo por el abajo de la cama, que es un lugar inhóspito. Estamos vendiendo también unas luces que nosotros instalamos abajo de las camas. Ah, como esos autos que tienen la luz azul vio en el chasis. Exactamente. Y abajo de la cama, antes de asomarse o de esconderse. Si usted es un amante, supóngase. Si es un amante, pero al mismo tiempo es miedoso. Entonces viene el marido de la persona a la cual usted disfruta clandestinamente. Y esta persona dice, viene mi marido, mi marido, escóndete, oh amante mío, bajo la cama. Y usted le dice, tengo miedo. Claro. Tengo miedo porque no hay luz abajo de la cama y tengo una fobia a la oscuridad que la voy a odiar. Y a las criaturas que la habitan. Bien. Entonces ella le dice, no importa porque, chiqui, y prende y abajo hay como una luz de noche. Ah. Tampoco es una iluminación porque viene el marido y ve que le sale un halo luminoso abajo de la cama. El respirador. ¿Y qué es esto? Dice, es una pequeña lamparita para que usted no se sienta solo. ¿Eh? ¿Eh? El marido tiene algún problema de vista. Con la luz esta que le podemos poner nosotros, usted se para con una mano levantada, el cuerpo rígido, abre la boca y le hace de velador. A mí usted. Ah, ya con la otra. Con la de la bien. Esta no, esta es aparte, es otro precio. A mí me pasó muchas veces el tener que esconderme. Lo confieso porque los médicos. Sí, ya nos dijo que tienen vida propia. Muy bien. Sí, esta vez yo estaba también con una madre. Otra. Era casada. Esta mujer era casada. Me dijo incluso cuando me conoció. Sí. Yo estaba en el colectivo y me acerque y me dice, mirá, soy casada. Es que, lo primero que le dije. Sí, te lo digo porque para empezar ya, lo nuestro, me dice, sin mentiras entre nosotros. Claro, está muy bien. Bueno, le digo, suélteme que tengo que bajar. La mujer honesta igual. Me dice, bueno, le digo, no tengo ningún inconveniente de ser tu amante. ¿Cuáles son los trámites? Bueno, eso viene la mujer. ¿Cómo los trámites? Está bien. Dejen un sentido figurado. ¿A dónde tengo que ir? Igual hay un trámite simplificado. Bueno, dice, vas a tener que ser rápido en tu amor porque mi marido viene dentro de 15 minutos. Ah, está rato. El tiempo es obra. ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Muy bien. Entonces le digo, demos por dicha ya las palabras usuales, te quiero, etcétera. Es cierto, nunca vi, me gustaría poner mis X sobre tus Y. Entonces, ya están dichas. Bueno, empezamos de ahí, qué sé yo. Bueno, bueno, buen fenómeno. Después dice, momento. Dice, ¿qué pasa, amor mío? Y le digo, te lo digo porque estamos en esta situación. Sí, sí, me dicen, está todo bien. Pero viene mi marido. Bueno, le digo, ¿dónde puedo esconderme? Claro. Porque soy un profesional. Sí, sí, sí. Imagínate. Es un médico, pero además... Sí, ya nos dijo que es médico, señor. Viene tu marido y ve que estás con un médico. ¿Y qué sabe si es médico o es ingeniero? Pues yo estaba con la guardapolvo y... Ah, y el estetoscopio. Y el estetoscopio en la mano. Bueno, porque a ella le gustaba fantasear esto. Sí, ajá. Le gustaba que usted lo ocultara, seguramente. Sí, sí. Ocultame una cosa, me decía. Bien. Entonces yo me escondí abajo. ¿Abajo de la cama? Abajo de la cama. Muy bien. Entonces yo vi que había dos... Mejor dicho, yo vi. Sentía que cuando el marido se acostó en la cama, con tanta mala suerte que medio me aplastaba. Ah. ¿Un hombre obeso era? Sí, debe ser. En ese momento no lo había visto. Claro, claro. Entiendo. Entonces, bueno, permanecía bajo la cama horas, horas. Entonces traté de salir, pero no podía, porque el peso del hombre me aplastaba. Entonces, ya es como a las cuatro, seis, diez horas, vi que otra vez el colchón se levantaba. Y dijo, este tipo se ha ido. Se levantó. Entonces, salí debajo de la cama, me acosté de nuevo y abracé a mi amante. Le digo, bueno, por suerte se ha ido. Ah, pero no huyó, despavoló. No, viste el tipo que se había ido. Si ha ido tu marido, podemos recomenzar. Oh, amada mía. Yo doy vuelta a un pelado y me dice... Perdón, me dice, ¿dónde lo conocí? Y, bueno, imagínate, le tuve que mentir. Bueno, eso no está bien para un médico, ¿eh? Le dije, mire, señor, no lo tomé a mal. Era el tipo, ¿no? Sí. Yo dije, yo sin dejar de abrazarlo, porque el tipo podía sospechar, ¿no? Pero ya era evidente. Sí, bueno, bueno, bueno. Pero yo dije, usted lo va a tomar a mal. Lo vi en el colectivo. Y lo seguí hasta aquí. Ahora, eso sí, dije, ¿no? Mientras le daba un beso en la mejilla. Soy casado. Pero... Y el tipo, che, ¿sabés lo que me dice? No, bueno, dice... Disculpá, mi nombre ya empezó. Ah, ya me empezó estudiar. Dice, pero tenés cuidado, porque está mi mujer. Está ahora... Está en la cocina. Uy, le digo, ¿dónde me puedo esconder? Pero usted sigue en la cama. ¿Qué cosa? Yo me acuerdo, me acuerdo como... Entonces me escondí abajo de la cama. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Sí, va a ser. Y después salí... Y los dos dijeron al mismo tiempo... No es lo que vos pensás. ¡Chao, Mr. Músculo! Ah, pero... Y qué situación tan rara, ¿no? Sí, la verdad es extraña, sobre todo, es que usted no renunciara en algún momento a su rol de amante clandestino. Pero no, en ese momento el amante clandestino es de ambos. Claro. Bien, y... Es una historia que le conté porque me pareció oportuna, ya que estamos hablando de bolas de pelo. Y de bello facial. Nosotros hacemos... ¿Bello facial? Sí, señora. ¿Bárbaro? No, señora. El hombre guapo es bello facial, claro. ¿No es cierto? Nosotros atendemos a muchas mujeres que son muy bellas, muy hermosas, ¿eh? Sí. Pero sin embargo... O mácula... Sí, mi problema es el... Tiene el problema del bello facial. El bozo. Esa es unos tegobis que parecen error fleas. ¿Qué hace Alfredo Palacio? Le dicen los maridos cuando llegan el frío, el frío. Buenas tardes, señora. Sí, buenas tardes. ¿Qué quiere que le saquemos de la cara? Mire, yo vengo por el bozo y las patillas. Tengo... Ve, un poco de patillas. Tengo sombra. Sí. Sí, sí. Sombra de Facundo. Vengo a evocarte. Esto... Era bueno. Estaba bien, estaba bien. Esto se extirpa... Esto tiene nombre. Esto tiene nombre, un momento, ¿eh? Ustedes hacen una cobertura, no sé, una cirugía... Una careta es una cobertura, sí, para... Se los arrancamos pelo por pelo, señora, y le echamos sal adentro de los agujeritos, para que no vuelva a crecer nada. Para cobardar al folículo. Onda, onda destrucción de cartagos. Pero no me va a resecar la piel, tanta sal... Sí, efectivamente, se la va a resecar, y a usted misma la va a resecar para todo el viaje. La mujer de Lod va a aparecer. Ahora, dígame, ¿no hay una posibilidad de hacer un retoque plástico, una cirugía plástica sobre el bozo y... Ponerle plástico a esta sombra. Sí, hemos hecho cirugía plástica, pero usted queda más linda y todo, y de golpe un día... ¡Pah! De abajo de la tierra. Claro. Como esas flores rústicas del campo... Que crecen de la noche a la mañana. Bueno, le aparece de nuevo el vello facial. No hay manera, el vello facial, como la justicia divina, es lento pero implacable. Y primero es uno, al día siguiente es otro... Y cuando quiera acordar, tiene tres. Sí. Y dígame, o sea, no hay manera de taparlo. Aún tapando los poros, igual el pelo va a salir... El pelo sale igual, porque es el folículo peloso. Sí. Y le sale por el otro lado, si usted le... Ah, usted lo tapa, es peor. Porque el pelo se emperra. Se emperra y le sale para atrás. Y le sale por cualquier lado, no sé a ver dónde le sale un pelo. Se le mete adentro del organismo humano y le forma bola de pelo. Ah, mire usted, puede crecer para adentro. Ah, sí, sí, sí. Esa es causa de calvicie. El pelo contrariado, gente que usa boina. Ah, contrapelo. Y el pelo contrariado empieza a crecerle para adentro. Sí, y es un problema porque hay gente que se deja la melena después. No sabe, está dónde le llega. Tiene todo el cerebro lleno de bolas de pelo. Sí. Usted puede apreciar cada cinco minutos. Y, bueno, la verdad que me interesa esto de, digamos, de una depilación definitiva de lo que hacen ustedes. La señora me parece que vino a cargar acá. Sí, usted no, pero ¿cómo cargar? Sí, yo le noto el tonito. Porque nosotros seremos amantes, pero además tenemos médicos, somos médicos. Yo soy médico. Sí. Y le voy a contar. Soy médico, pero también ser humano. Ah, sí. No importa, señora. A usted lo viene el colectivo. Disculpe. ¿Usted no será una inspectora embosada por el bozo, digo, así, que viene acá para melonear un poco? Bueno, ¿qué desea? Nosotros se lo hacemos todo. Bueno, mire, yo la verdad quiero hacerme un... una especie de puesta a punto estética. Uh. Un momento, ¿eh? ¿Marcelo? ¿Marcelo? Bueno, ¿ya la tiene el muchacho en el sótano? Sí. Porque ahí en el primer sótano este muchacho lo va a poner a punto. Mientras tanto, nosotros con el doctor vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, a lavarnos las manos, por favor. Con permiso. ¡Marcelo! ¡Marcelo! Marcelo por la vieja, si no lo hace.